Hola, soy Rocco de la Rosa, esto es La Máquina. Vuelo como puedo sobre pájaros de fuego Que algún día me dijeron que ya todo estaba muerto Vuelo como puedo sobre pájaros de agua Que algún día me dijeron que si olvido sobrevivo Y no es verdad que el corazón tropiece sin mirar Y es verdad que todo entonces es una causalidad Cuando el amor dispara fuerte No hay máquina en el mundo que lo pueda parar Cuando el amor dispara fuerte No hay máquina en el mundo que lo pueda parar Vuelo como puedo sobre pájaros de cruces Que algún día me dijeron que el pecado sigue vivo Vuelo como puedo sobre pájaros sin alas Que algún día me dijeron que la culpa es lo que tengo Y no es verdad que el corazón tropiece sin mirar Y es verdad que todo entonces es una causalidad Cuando el amor dispara fuerte No hay máquina en el mundo que lo pueda parar Cuando el amor dispara fuerte No hay máquina en el mundo que lo pueda parar No hay máquina en el mundo que lo pueda parar Vuelo como puedo sobre pájaros de fuego Que algún día me dijeron que ya todo estaba muerto Vuelo como puedo sobre pájaros diamantes Que algún día me dijeron que el amor es lo que tengo No hay máquina en el mundo que lo pueda pasar